Las dos ciudades, si uno las toma como un solo destino, tienen mucha oferta y de muy buena calidad, hotelera y astronómica. Tenemos muchas cosas para hacer, son dos ciudades capitales de provincia, históricas, donde hay recorridos históricos, museos, actividades culturales. Hay además actividades deportivas y hay una cantidad muy importante de oferta para aprovechar durante, bueno, nada menos que las vacaciones de julio, que la gente tiene tiempo, el turismo de ciudades más, mejora las ciudades porque si invitamos a que visiten nuestros espacios públicos y nuestras áreas comerciales y nos preparamos para eso, también paranaenses y santafesinos lo disfrutamos. Pero además estamos pensando en grande, acaba el intendente Barisco de anunciar algo que veníamos conversando juntos, que es que le vamos a pedir a Nación que haga un estudio de prefactibilidad para un aeropuerto común de ambas ciudades, que esté equidistante ambas ciudades, en el lecho del río, porque no, en alguna de las islas a las que se tiene acceso por las conexiones viales actuales y por las futuras que también estamos conversando, para tomar decisiones inteligentes, porque a lo mejor antes que duplicar los esfuerzos que hacemos de sostener personal, inversiones, infraestructura, en dos aeropuertos que nos quedan un poco lejos a ambas ciudades, por qué no pensar en un aeropuerto que esté más cerca de las dos y junto con la conexión vial que hoy une ambas ciudades y que además la vamos a reforzar con el nuevo puente sobre el cauce principal y con el nuevo acceso a Santa Fe. Así que tenemos una agenda de trabajo conjunto, como decía Sergio también, es un momento difícil del país, estamos haciendo mucho esfuerzo para salir de esta verdadera hipoteca que nos dejaron, pero tenemos mucha confianza y hay que hacerlo pensando en el desarrollo económico y en generar oportunidades de empleo. El turismo genera mucho empleo para las mujeres, para los jóvenes. Creo que hay que aunar esfuerzos y esto va a permitir salir cada vez más rápido de una crisis que es muy grande. Incluso pensando en el hombre humilde de Paraná y de Santa Fe, que quizás no tiene para abrigarse bien en este invierno, no puede tener las cuatro comidas diarias, el turismo no es una política elitista porque va a derramar seguramente en mayor beneficio para ellos también.